Ya son las siete con cuarenta y cinco minutos, ahora vamos a ver qué es lo que se está haciendo desde las cúpulas del gobierno federal. Es en línea telefónica Eda Fernández Luicelli, ella es directora del sector primario y recursos naturales renovables de la Semarnat. A ver, Eda, muy buenos días. Primero, coméntenos qué es lo que estamos haciendo y cómo es que retomamos este Día Mundial de la Alimentación. El tema de los bancos de alimentos es interesante. Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime. Buenos días a todo tu auditorio. Me da mucho gusto que podamos platicar de este tema porque hay muy poco conocimiento, como que sí nos damos cuenta qué está pasando, pero realmente no sabemos ni por dónde entrarle, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Pues oímos que la población va cada vez subiendo, incrementándose, se necesita más alimentación para toda la población del mundo, pero pues la realidad es que incluso la fauna nos dice que se producen los suficientes alimentos para atender las necesidades de toda la población mundial. Y sin embargo, más de una tercera parte de los alimentos que se producen cada año en el mundo se desperdician. Esto es inaceptable, no sólo porque hay millones de personas que no tienen una alimentación adecuada, sino por el impacto que generan a nuestro medio ambiente y a la economía mundial, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el Estado mexicano? Primero que nada, el problema empieza a sonar después de que se acuerda la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que es las Naciones Unidas se ponen de acuerdo en cómo van a enfrontar los problemas del mundo. Y uno de los problemas específicamente señalados es la pérdida y desperdicio de alimentos. ¿Qué hacemos nosotros? El Estado mexicano tiene intentos por distintas secretarías, por distintas áreas del gobierno, de atender la problemática de carencia alimentaria, pero no hay un enfoque estratégico conjunto de todos los actores que están involucrados en la producción y consumo de alimentos a lo largo de toda la cadena alimenticia, ¿no? A la cadena de producción de alimentos. ¿Quién lo debería de atender? ¿Semarnat? ¿La Secretaría de Agricultura? ¿Ustedes? ¿La Sede Sol? ¿Quién debería de estar encabezando? ¿O todas y una cabeza debería de tener esta como coordinación? Mira, desde nuestro punto de vista, no es cuestión de una persona, ni de un sector, ni de una dependencia. El problema es tan vasto, tan enorme, que tenemos que entrarle todos los sectores y todos los actores involucrados. Y es precisamente lo que se evoca la Semarnat. La Semarnat empieza a darse cuenta que es un problema ambiental, que no nada más se trata de llevar la alimentación adecuada en el momento que se necesita, sino de proteger y conservar los sistemas que pueden mantener la producción de alimentos en un mundo que está cambiando por el cambio climático, por las distintas patrones del mercado de alimentos, etcétera. Entonces, entra la Semarnat y dice, a ver, ¿por qué no nos juntamos los que tenemos algo que decir? Y la experiencia que ya existe en México para atender el problema, y vamos viéndolo como en un grupo de trabajo unificado. Entonces, con el liderazgo de Presidencia de la República con la coordinación de la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental de Semarnat, que es esta área de la Secretaría de Medio Ambiente que une la propuesta política con la gestión política, ¿me entiendes? Entonces, juntamos a los actores. Entonces, no solamente las dependencias, sino también el sector académico, el sector privado, el sector de las organizaciones de la sociedad civil que pueden participar en difundir qué hacer. Entonces, este grupo nos unimos, nos sentamos y dijimos, a ver, primero que nada, ¿qué pasa en México? Porque hay datos de la FAO, pero para Latinoamérica. Con esos datos se puede hacer una proyección, pero no son exactos para la condición que está pasando en México. O sea, primero, ¿empezaron desde una evaluación, un análisis de lo que estaba sucediendo? Claro. Fíjate, tuvimos la ventaja de identificar que el Banco Mundial había hecho un estudio, más bien había patrocinado un estudio que hizo el Instituto Politécnico Nacional sobre la situación específica en México. No en Latinoamérica, como los datos que hay de la FAO, en México. ¿Qué está pasando en México? Entonces, este estudio arroja cifras terribles. A ver, compártanos una. Veinticuatro, veinte punto cuatro millones de toneladas anuales de alimentos en México, se desperdician en México. ¿De qué alimentos? Pues de una muestra representativa de setenta y nueve alimentos, porque es para los que hay cifras. O sea, este estudio tiene la peculiaridad que no son proyecciones, son datos reales. Por eso no son todos los alimentos que producen en México, sino de los que hay información. Afortunadamente son representativos de la dieta de los mexicanos, ¿no? Entonces, esta muestra de setenta y nueve alimentos se pierden o desperdician veinte punto cuatro millones de toneladas al año. El problema no es solamente las perdizas económicas que esto significa, sino por supuesto, pues son alimentos que no llegan a, no se aprovechan para una población que tiene carencia alimentaria y además generan impactos ambientales y es donde entra la Secretaría de Medio Ambiente y dice, permítanme, porque no nada más es llevar el alimento ahorita, sino también asegurar que los sistemas de producción de alimentos se mantengan en el tiempo, sino pues al rato con el cambio climático y la falta de agua y de tierra fértil, pues ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, si tú calculas que de esos setenta y nueve alimentos, nos dice el Banco Mundial, que solamente una muestra de veintinueve de los setenta y nueve analizados generan las mismas cantidades de gases de efecto invernadero. Imagínate. Que todas las emisiones que generan quince punto siete millones de vehículos en un año. Wow. Son impactos ambientales terribles que no están considerados porque esto es un tema realmente que apenas empieza a contabilizar. Estamos platicando con Eda Fernández Luiselli, ella es directora general del sector primario y recursos naturales renovables de la Semarnat. Eda, ¿y en dónde se pierde la comida? ¿En el restaurante cuando pedimos de más? ¿En la recaudería? ¿En la central de abasto cuando se echa a perder? ¿En qué parte de todo ese proceso se pierde? ¿Se tiene identificado? Se tiene identificado como en general, porque el estudio, te digo, los datos de la FAO son como muy generales, hablan que para Latinoamérica y el Caribe la mayor pérdida se da en las primeras etapas de la cadena, o sea, en el campo, cuando se empiezan a mover los alimentos, y mucho menos en la mesa, en nuestras casas, porque estamos acostumbrados a no desperdiciar. Pero pues eso es una evaluación de toda Latinoamérica y el Caribe y no es necesariamente representativa de México. Entonces, lo que hicimos, este grupo único de trabajo fue solicitar, el gobierno de México le solicita al Banco Mundial que apoye para definir un marco conceptual de cómo hacer atender este problema de manera estratégica, ¿no? Entonces, ok, ¿dónde se está perdiendo? Necesitamos saber para poder actuar, ¿dónde se pierde más? ¿Cómo podemos recuperar lo que se pierde? Pues tenemos el mejor ejemplo, el Banco de Alimentos de México, que están asociados en la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos de México, es el segundo más grande del mundo. Atienden un millón, cien mil personas todos los días. Y este ejemplo de cómo ellos atienden a estas personas es un ejemplo que podemos multiplicar. Ahorita lo están haciendo ellos, es una asociación civil, no tiene nada que ver con el gobierno, esto es un ejemplo que podemos multiplicar y fortalecer, ¿no? Y luego la revalorización de lo que pues ya ni modo, ya se hizo un residuo orgánico, ¿cómo lo podemos aprovechar para que no genere contaminación? Claro. Pero estos pasos son precisamente el marco conceptual que preparó el Banco Mundial y que nos acaba de entregar hace unos días para que podamos empezar a pensar en una estrategia nacional de atención. Eda, y atendiendo estos alineamientos y atendiendo esas fugas donde vemos que se desperdicia el alimento, ¿podríamos abatir la hambruna que se registra en México y en algunas partes del mundo, si damos puntual seguimiento a estas recomendaciones? Pues mira, no se trata solo de recuperar alimentos y entregarlos a la población necesitada. Por supuesto, un banco de alimentos o el modelo de un banco de alimentos ayuda a los más necesitados de una manera inmediata. Se trata también de hacer un fortalecimiento en cómo se va moviendo los alimentos que producimos desde el campo hasta las etapas que los transforman, ¿no? Entonces, los caminos, el transporte refrigerado, las instalaciones refrigeradas, etcétera, también cuenta eso. Entonces, es que fue multifactorial, ¿no? Exacto. Por eso te digo, hay tantos actores que tenemos que entrar a un grupo, porque también el consumidor, no tires, no compres de más, no te sirvas de más, etcétera. Por ejemplo, uno de nuestros grandes aliados ha sido la Secretaría de Turismo, que está trabajando directamente con grupos de hoteleros, que ya están haciendo el cambio. Son cosas que no conocemos en México y que hay, y que realmente se ha tomado en consideración. Hay empresas, restauranteras que hicieron ya el cambio, y ya decidieron hacer más chiquito el plato, preguntarte si quieres media orden. Claro. Decir para que... No por vender más. ...un tanto adornito, etcétera. Entonces, este tipo de cambio ya hay como que la semillita, ¿me entiendes? Ahora lo tenemos que potenciar todos. Pues qué apasionante, qué interesante. Y qué bueno que se está haciendo algo, Eda Fernández-Duizeli. Te felicito y le felicitamos a la semana antes de este caso, porque están haciendo algo y están poniendo el dedo en algo que debemos de atender y debemos de dar resultados, porque en el mundo es imposible que un niño se vaya a dormir sin nada en el estómago. Eso no nos lo debemos de permitir como sociedad, como personas, como seres humanos. Sobre todo si hay más alimento del que se necesita, ¿no? Exactamente. Eda Fernández-Duizeli, directora general del sector primario y recursos naturales de renovables de la Semarnat. En verdad, gracias por estos minutos y te deseamos un extraordinario fin de semana. Muchísimas gracias a ustedes y bonito fin de semana para todos. Gracias. Gracias. Que estés muy bien, Eda. Pues qué interesante, ¿eh? Y como lo vimos, hay mucho que está de nuestro lado. Si hay otras partes que está, pues en las políticas públicas, en el tema de la agricultura, en lo que tiene que ver el cambio climático. Pero sí, hay cosas que se pueden hacer desde el hogar o desde nuestra cultura. No hay más. Pedir menos comida, pedir menos alimento, enseñarle a nuestros hijos o a nuestro entorno no desperdiciar la comida. Todo eso también está de nuestro lado. Vamos a ir a una pausa.